Este corazón nunca hizo tum-tum Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a quedar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor, o es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar No olvidé que fui Solo tú, amigo, amigo Este corazón nunca hizo tum-tum Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!